Vamos con más información de esta mañana. Trabajadores asistenciales y administrativos del Hospital Regional de Trujillo anunciaron un paro de 72 horas para los días 17, 18 y 19 de agosto. Exigen el cumplimiento del plan de bienestar e incentivos firmado por el propio director de este hospital. La información la dio el Secretario General de Trabajadores Asistenciales del Hospital Regional, Walter Camacho. Anunció un paro de 72 horas programado para los días 17, 18 y 19 de agosto para exigir el cumplimiento del plan de incentivos y bonificación en este nosocomio. En efecto, el día 17, 18 y 19, por acuerdo mayoritario de nuestra Asamblea del Sindicato Unificado, hemos tomado la decisión de hacer un paro de protesta por el incumplimiento a la política de bienestar del personal. Esta política de bienestar está enmarcado dentro de la ley 276. Sin embargo, teniendo como referencia la resolución directoral, reconociendo esta política mediante la firma del director del hospital, no se viene cumpliendo. Efectivamente, los trabajadores paralizarán sus labores. Serán cerca de 380 empleados que acatarán la medida de lucha, pues aseguran ya han agotado el diálogo con el director del hospital regional, que según ellos se mantiene indiferente al problema. Bueno, el Sindicato Unificado acoge a los profesionales de la salud a excepción de médicos y a excepción de enfermeras. Dentro de la política de bienestar están ciertas bonificaciones míseras de 50, 60 soles por el día del padre, por el día de la madre, chequeos médicos semestrales, uniformes que no los tenemos y otras cositas más como exámenes complementarios, rayos X, ecografía, lo que amerite el mismo personal de salud que estamos inmersos también a poder contaminarnos con las enfermedades que aquí nos acogen todos los días. El dirigente de los trabajadores del hospital regional que agrupa administrativos y asistenciales asegura que se trata de una medida preventiva de no encontrar solución. Irán a una huelga indefinida.